Seguimos recorriendo las obras que integrarán el Museo de Arte Contemporáneo Americano en esta recorrida con Pablo Achugar. Estamos viendo además los apuntes de creación de este fantástico museo y esta construcción del arquitecto uruguayo Carlos Ott. Aquí tenemos una obra de Juan de Andrés muy importante. Es una obra que justamente está dialogando a pesar de la diferencia de años de realización y de trayectoria, pero dialoga muy bien con la obra de Torres García. Hay una geometría, una pureza de líneas y de espacios. Es un creador uruguayo muy importante que ha dejado una trayectoria muy importante en España, en Cataluña. Aquí tenemos, por ejemplo, una Hilda López, una extraordinaria pintora uruguaya y mucha presencia de artistas uruguayos porque el museo, estas obras, esta colección está dedicada al museo, al MACA, al Museo de Arte Contemporáneo Americano. Y la presencia de artistas uruguayos va a ser importante para que se conozca siempre más el arte nacional. La Hilda López 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 originales y sin embargo en esta posición hay un diálogo con el espacio realmente muy importante. Aquí una obra de Jorge Páez Vilaró, un matérico muy importante, es una obra tal vez relacionada con la obra de Tapies, extraordinaria, esta obra tuve la ocasión también de adquirir una colección en una galería en Múnich, en Alemania, y es justamente, estoy viendo, precolombino es el nombre y es del 62, del 1962. También hay una obra muy importante de Washington Barcala, aquí la podemos ver. Esta obra también yo tuve la ocasión de adquirirla en una galería en Madrid, él dejó obra también en Europa, en España sobre todo, y bueno esto es una obra también muy representativa. Sotolinear la obra de mi padre, esto es un collage, un collage de los cuales yo me recuerdo, íbamos caminando de la casa de Millán y Boulevard, en Montevideo, a la casa de mis abuelos, íbamos por el prado recogiendo maderas y otros elementos que le sirvieron a él para hacer este collage. Este es del año 63. Hablame un poco de tu familia. Sí, bueno, mi padre conoció a Torres García, los alumnos, él se dedicaba, tenía muchos intereses, le gustaba, digamos, el teatro, la literatura, le gustaba la pintura, y yo tuve la suerte de que él marcara, se diera cuenta de mi vocación artística, entonces él me estimuló muchísimo, en todos los primeros pasos yo empecé como pintor, y bueno, gracias a él y gracias a mi madre, que ella escribía y también pintó en un periodo de su vida, entonces en ese seno familiar fue que yo crecí con ese humus, con esa tensión que había hacia el aspecto cultural y el aspecto principalmente artístico y literario. Entonces, ese fue mi camino, hasta que después, en los años, fui descubriendo la escultura como parte, digamos, importante, el relacionamiento con la tercera dimensión me empezó a interesar y al final me capturó y fue que prácticamente la pintura quedó en un segundo plano y me dediqué por completo a la escultura. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!